¡Suscríbete! ¿Quién como tú? Que solo entre el mundo se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? La desatazada no se lleve ¿Quién como tú? Que con ternura mira sus guerras ¿Quién como tú? Música Si esa noche tira en su boca Dobla de un respiro ¿Quién como tú? En sus brazos, otras olas no pasa que no sé Canta tu volante de amor Que produce de bien y bien Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerte ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerte ¿Quién como tú? Que todos tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Y cantando en las esperas que llegue el tiempo Encontrando la vida siempre el tiempo Y cantando en las esperas que llegue el tiempo